Por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, fue capturado en mediaciones del balneario Hurtado Luis Miguel Núñez Benítez, de 24 años, cuando familiares del antes mencionado notificaron a los uniformados sobre una orden de captura que tenía este hombre. Por tal motivo fue retenido y al verificar la información, se percataron que efectivamente tenía una orden de captura vigente emanada del Juzgado II Promisco Municipal con fusiones de control de garantías de Plato Magdalena por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Uniformados le hicieron saber sus derechos como detenido y posteriormente fue trasladado hasta las instalaciones de la URI, donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado.